Buenos días, buenos días, he vuelto, he vuelto, bueno, 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 que vacaciones, he estado en un crucero, os he traído un detallito para todas, para ti no Paco, os cuento las vacaciones, bueno, 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 es que un crucero es como si fuera un hotel en el agua, es increíble, super fuerte porque al final vi a Chitty con el jefe, que fuerte, que fuerte, uuuh, las doce y cuarto, habrá que ponerse a trabajar, como era esto, como era esto, encender el horneador, que no me acuerdo, no me acuerdo donde está el botón, hay aquí, Ay, por Santa Rita, pero como me voy a acordar de la contraseña, si, si es que la cambiamos cada dos meses, después de vacaciones me voy a acordar de la última que puse, ay, voy a llamar al informático que no me enteró de nada Luiso, restaurame la contraseña que se me ha olvidado, yo no entiendo, pese a que me va a entrar en mi ordenador, si no hay nada Que cual era la última contraseña que tenía, pues el nombre de mi hijo más un número, pero el número no me acuerdo, Jorge 66 o algo así, no me acuerdo por cual iba Ay, vale, gracias Luiso, ay por Dios, pero cuanto correo acumulado, pero que es esto, que habéis hecho No, 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 cruci, 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 ay, por Dios, que agobio ya de primera hora por la mañana, chiti, nos vamos a desayunar y te cuento el resto Ah, 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 ah